Esta carta abierta es dirigida de parte de Luis Daniel Otero, mejor conocido como Dios y el del control. El motivo por el cual escojo este medio es para redactarle mis pesares, luchas y sueños enfrentados a lo largo de mi carrera. La carta, antes que existiera el internet y las computadoras, era la pieza clave y esencial para la comunicación de pueblo con el propósito de llevar un mensaje colectivo y contundente a la comunidad. Yo les confieso, las he tenido que pasar negra, he tenido que desvelarme día y noche para construir mi propio camino. Muchos reclaman ayuda de vuelta, pero la realidad es que yo caminé descalzo en la brea y me he ganado por mérito propio todo lo que me he propuesto. Puerto Rico en torre de control comprendió mi mensaje al 100%. Mi casa, donde nace mi música, me bautiza y elige como la nueva cara del juego. Tuve la oportunidad de visitar las tierras bendecidas, Argentina y México. Y juré y prometí que cada territorio que conquiste con mi música iba a quedar plasmado en mi cuerpo como reconocimiento del sudor que me tomó llegar a cada rincón del mundo como mi destino. Esta carta abierta es para todos mis fieles que se identifican con mi creencia sin movimiento de igualdad y control como familia en las buenas y en las malas. Sé que me falta un largo camino por recorrer, pero lo quiero caminar con ustedes, los que apreciaron mi sacrificio. Lloraron en mis penas y rieron en mis victorias. Luego de inyectar el suero, me he convertido en el hijo predilecto de las calles del mundo. Cuento con la bendición de la calle y endoso a desarrollarme como una superestrella sin olvidar de donde salí y sabiendo hacia donde voy. Exhorto a todos mis seguidores alrededor del mundo, Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica y el mundo entero a que se unan a la voz que iniciara una revolución de compromiso, lealtad y coraje en la música como el que tanto ustedes merecen. Solo resta por agradecerles hasta la muerte de lo que han hecho por mí, a los que se la viven y me defienden sin conocernos, porque el poder de la música destruye barreras. No existen colores, preferencias ni límites, cuando el apoyo es incondicional y de corazón. Si confío en mí, más confío en ustedes, que son quienes me tienen en esta posición. Atentamente, la ficha del tranque. Gracias por ver el video. Gracias.